Trabajar por el bienestar de la población a partir de los servicios que preste Texas fue uno de los principios evaluados en la reunión de análisis de los resultados del pasado año y las prioridades del actual. Superiores son los indicadores con significativo impacto en la informatización de la sociedad sobre cumplimiento de los planes de ingreso al 104%, la instalación de más de 5.000 teléfonos fijos. Todos los municipios tienen fibra óptica con garantía para el acceso a la tecnología 3 y 4G. En la etapa se logran 5.000 usuarios del Nautogar. El sector empresarial asegura más la transmisión de datos. Fueron sustituidos los TFA, se abrieron 58 zonas Wi-Fi y el cumplimiento de las inversiones permitió que el acceso a Internet en los móviles fuera una realidad. Rodolfo Olivera, director general, insistió en la necesidad de lograr mayor eficacia en la atención al cliente e implementar con la automatización los servicios online para la población. El intercambio fue escenario para reconocer a trabajadores y colectivos conociendo que Texas en Granma ganó la sede de las actividades centrales por el Día de los Comunicadores. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.